Hola, ¿qué tal? Buen día, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a la clase de Qigong. Qué bueno que están por acá. Vamos a continuar el día de hoy con nuestros estiramientos en el piso. Entonces les sugiero que tengan cerquita un tapete, como la clase pasada, toalla grande, apelpadita o incluso el cojín, un cojincito, sobre todo para no enfriarse y que no esté tan duro el piso. Sin embargo, sí es importante estar sentados en el piso, o sea, que si pongan algo para aislar y que sea menos duro. Pero es importante, por ejemplo, no estos específicamente, estos ejercicios que vamos a hacer hoy, no hacerlos ni en la cama, ni en el sofá, en el sillón, porque es muy importante tener el soporte de la dureza del piso. Entonces, si bien está bueno aislarlo de lo duro un poquito, no pongamos un colchón, porque sería un poco lo mismo que hacerlo en la cama, sino solo algo que nos permita no estar libre. Entonces, vayan, busquenlo, tenganlo en estos días. De hecho, para quienes nos siguen cada semana por ahí, para estas semanas, vamos a seguir trabajando en el piso y vamos a trabajar muchos movimientos que adapté para estos trabajos en el piso de riñón. Que bueno, siempre es importante tener nuestros riñoncitos bien energetizados. Pero vamos a comenzar con el primer movimiento que estamos trabajando, nuestro movimiento de dejar ir lo viejo para dejar entrar lo nuevo. Juntamos nuestros pies y suavecito inhalamos, elevamos brazos, miramos al cielo, entrelazamos nuestras manos, palmas hacia arriba. Esta es, ponemos una mano por enfrente de la otra, pulgares entrelazados y presionamos como una pinzita anular, pulgar en la base del anular. Inhalo, inhalo aquí, elevo, bajo, se lo atendiendo el aire y traigo manitas atante al medio. Exhalo por la boca y flexiono, soltando todo. Inhalo, traigo la energía de la tierra, exhalo, asiento la energía del cielo. Nuevamente inhalamos. Aquí no forcen sus brazos, simplemente a la altura a la que lleguen, entrelazamos sus manos y luego piernas, perdón. Suelto. Y al soltar, si lo notan, solamente el rubotito ya los va regresando, las va regresando, les va regresando. Aprovechen ese regreso. Recuerden que mientras vamos inhalando, vamos imaginando que aspiramos toda la energía perversa, toda la energía que ya no necesitamos en el cuerpo y que al soplar nos deshacemos de y vamos a hacer dos más. Muy bien, suavecito, si es un momentito, palmas de las manos hacia Tantiana Inferior. Eso visualiza un poco cómo se ha movilizado la energía. Se sientan en contacto de sus plantas de los pies con la tierra, sus arcos de los pies, cómo están. Ustedes se sientan cómo crece el cuerpo desde los tobillos hasta la tapa de la cabeza. Alineando el centro de la tapa de la cabeza hacia el cielo. Y suave, soltamos, abrimos pierna izquierda al ancho de caderas. Y ahí sacudimos, suavecito, quito los tobillos, un poco a poquito inferior, rodillas, caderas. Y luego, acudimos. Y luego, acudimos. Y luego, acudimos. el cuerpo, los huesos y hago circulitos espirales desde el tobillo incorporando la rodilla, la cadera la cintura poco a poco las costillas pecho, cuello cuidando también que la cabeza no vaya con las espirales mantengo la cabeza en el centro y cambio, voy de regreso siento el cuello como va centrándose los hombros, las costillas la cintura la cadera las rodillas y los tobillos bien y suave abre pierna izquierda vamos a trabajar nuestras ondulaciones de columna saco el coxis hacia atrás desde el centro luego coxis ligeramente hacia atrás entra el corte y voy poco a poquito llevando esta ondulación en la columna tómense tiempo en casa para sentir como va moviéndose poco a poquito cada una de sus vértebras cada sección de su columna sucesivamente el coxis el sacro las lumbares las dorsales y el cuello siéntense un momentito para llevar claramente la atención a su espalda alta antes de saltar al cuello eso ya observen para el trabajo que vamos a hacer después en esta ondulación como se siente el movimiento a la altura de sus costillas flotantes su doceada costilla arriba de la cintura bien visualizando el espacio interno donde están descansando nuestros riñones idealmente observen cómo se siente si está suave relajado o si está un poco tenso y aprovechen estas ondulaciones para ir soltando eso y al mismo tiempo dosificando cualquier tensión que estuviera ahí repartiendo el peso cambio de dirección dejo un momentito a la pelvis descansando en el centro llevo coxis hacia adelante y desde ahí leo hacia la ondulación misma idea tomense un momentito para observar su cintura y también hay una parte interesante en el cuello que se relaciona bastante con la zona de los riñones que vamos a trabajar hoy en la base del cuello en el proceso biológico de desarrollo de los riñones los primeros riñones digamos cuando éramos un feto los protonefros se llaman aparecen suben suben hasta esta base del cuello a la altura de esa parte alta de lo que todavía no es completamente la columna vertebral y poco a poco conforme va creciendo el feto vamos creciendo se va generando un espacio como que va creciendo el torso y vamos llevando nuestros riñones al área en el que finalmente están entonces hay una zona aquí que tiene un poco como una memoria embriológica es una metáfora en donde todavía por la postura de la columna también va a poder influir un poquito entonces en esta ondulación vamos revisando la zona de la doceava costilla poco a poco bien despertando la espalda alta y finalmente poniendo mucha atención en relajar esta base del cuello al final de esta ondulación y regreso ahí es importante también relajar la mandíbula relajar los hombros muy bien y suavecito simplemente vamos a seguir este movimiento de ondulación con circulitos de nuestros homóplatos elevándolos llevándolos atrás y bajando esto va a hacer que con la punta de nuestros homóplatos estimulemos ligeramente la parte alta de nuestros riñones pero al mismo tiempo suavicemos esa estimulación ¿no? a veces cuando estamos en respuestas de alerta nuestros homóplatos pican hacia un poco como los toreros a los toros que pican al toro pican hacia las suprarrenales y eso nos mantiene con en el caso de una respuesta de alerta necesaria con una ¿cómo se llama? con una producción de adrenalina con una secreción de adrenalina necesaria para esa respuesta pero a veces estamos manteniendo una tensión muscular necesaria y se mantiene esa estimulación entonces desde este movimiento de la columna como estamos practicando estamos quizá probablemente en un lugar cómodo para poder hacer esto no necesitamos una respuesta de alerta espero entonces podemos darnos la oportunidad de relajar esas tensiones entonces muevo la columna hago este circulito en los hombros separo los homóplatos de las costillas hacia atrás y asiento y descanso hasta pueden suspirar allá en casa soltando permitiendo que homóplatos y costillas se separen se suavice la musculatura por debajo del homóplato cambio vamos ahora misma ondulación pero aprovecho este motor ahora para redirigirlo hombros hombros hacia adelante y tenemos esta misma idea de suavizar la parte alta movilizar los homóplatos que se suavicen se deslicen sin tensión sobre las costillas procurando que el movimiento venga siempre desde el motor relaje mandíbula relaje hombros bien y suave asiento bien los homóplatos asiento bien las caderas y ahí en donde estoy comienzo a hacer medios círculos de cuello soltando el peso de la cabeza poco a poquito suelto la parte alta de la espalda alta poco a poco la parte media de la espalda alta vamos a ir bajando poco a poquito incluyo la parte baja de la espalda alta y la espalda media comienza ya a moverse esa zona justo donde está nuestro riñón entonces tómense todo el tiempo para mover la parte alta de la espalda media balancear poco a poco y flexionando la parte media noten háganse conscientes de las tensiones que puedan aparecer ahí y pueden jugar un poquito con este balanceo hacerlo más suave hacerlo más amplio siempre respirando no que necesiten exploren que necesitan para ir relajando estas zonas que van flexionando bajamos un poquito más incluyendo la parte alta de la espalda baja y incluyo parte media y ahí pueden ya soltar por completo el peso de sus riñones relajar su masa continúo poco a poco ya que baja espalda baja flexion la cadera y quedo vamos aquí simplemente a hacer unos giritos de nuestra cadera para suavizarla para ir suavizando las piernas para un lado y para el otro en una dirección y en la otra hacemos infinitos ochos acostados movilizando la cadera quedamos al centro y abrimos puntas de los pies repito este movimiento procurando que sea la cadera la que se mueva y no el torso cambio de dirección quedo al centro y ahora ajusto puntas hacia el frente y abro calores hacia afuera repito movimiento de cadera y cambio y cambio de dirección bien última abro puntas a la altura de talones dejo el torso cariño últimos ochos de cadera y cambio de dirección bien suavecito desde ahí flexión con mis isquiones hacia talones un poquito mi apertura de las piernas y me mantengo ahí si esto es fuerte para las rodillas y las caderas tomo talones por detrás alargo la espalda ahí quedo muy importante haciendo mucho espacio entre costillas y caderas y con la espalda recta tapa de la cabeza alargando hacia el frente desde ahí pueden jugar un poquito con este día de los ochos y ir acomodando su cuerpo en la cuclilla vamos a mantenernos un momentito ahí permitiendo que la cadera se asiente de hecho desde ahí vamos a ir hacia el piso si no tienen a mucho tapetito por ahí puesto pueden aprovechar extender sus manos al frente y levantarse un momentito para colocarlos si ya están súper bien colocados podemos desde ahí ir a sentarnos al piso y extendemos bien vamos a colocar un momentito pierna una enfrente de la otra vamos a comenzar con unos masajitos en nuestras orejas recuerden que justo es el sentido del oído y las orejas en los que están vinculados con riñón entonces estimula esta zona también estimula nuestro canal de riñón lo que vamos a hacer es colocar una vez que las manos estén calientitas recuerden frotar en sus dedos medios colocar el talón detrás del pabellón de la oreja y voy a doblar el pabellón taparla doblando la oreja y regresando hacia atrás voy a hacer esto varias veces inhalo al ir adelante y doblar el pabellón exhalo al ir hacia atrás y destapar la oreja inhalo exhalo inhalo inhalo exhalo exhalo inhalo exhalo exhalo mantengan haciendo este movimiento y sientan como al regresar exhalar se asienta el peso del cuerpo hacia atrás la cabecita se alinea al centro y ahora levantamos una vez más nuestras manos y vamos esta vez a tomar entre las manos las orejas tapamos las orejas inhalando presionamos exhalamos creamos mientras presionamos un vacío en la oreja y al exhalar soltamos van a ver un poco como si bueno menos fuerte tapamos inhalo hago este vacío como que bombeo y suelto y recto una vez más bien esto va a permitir que se destate un poquito todo este sistema de herido y volvemos a flotar nuestras manos generar calorcito para llevar nuestras manos a tal teano inferior una mano encima de la otra vamos a comenzar con movimientos desde la izquierda esta vez no lo voy a hacer en espejo entonces vayan ustedes hacia su izquierda elevamos por la izquierda y bajamos por la derecha inhalamos al subir exhalamos al bajar y vamos a hacer nueve circulitos en esta dirección toda esta primer parte de masajitos podemos hacerlos en una silla pero la parte siguiente de estiramientos si es importante trabajarlos en el piso banal que necesitamos soporte a nuestras piernas cambio de dirección respiro al subir exhalo al bajar voy a hacer ahora seis circulitos de derecha a izquierda relaja sus ojos relaja su espalda alta última vez bien suavecito vamos a percutir 36 veces nuestros dientes entre ellos con la boquita cerrada y esto va a ir produciendo la saliva no la trague manténgala relaja aprovechen su mandito el rostro boca y vamos ahora manteniendo aún la saliva adentro sin tragar con la punta de la lengua vamos a dar masajitos en los dientes primero primero a la izquierda y cambio ahora a la derecha la saliva suficiente va a seguir produciéndose manténgala bien y con la saliva que acumularon vamos a separarla en tres dosis y tragamos una primer dosis haciendo un sonidito de dilución con la garganta visualizando visualizando la saliva como baja a través del tracto digestivo y nos permite entrar en una tensión más profunda con esta zona del plexo solar del centro del cuerpo trago una vez más haciendo este mismo sonido visualizo la saliva y va y última vez trago con nuestra tensión ya puesta en esta zona del centro del cuerpo y voy a masajear las costillas flotantes con la palma deditos hacia abajo caliento esta zona del rinco ahora va a pasar algo un poquito en la cadera espero se pueda ver aquí lo van a sentir bien clarito con el piso la cadera bascula un poquito adelante y atrás van a sentir los isquiones como se movilizan mantengan ese movimiento no lo bloqueen vamos a hacer circulitos nuestros riñones en una dirección y en la otra bien y suave expirando las dos piernas al frente y manteniendo toda esta movilidad en la cadera la suavidad en los riñones voy a inhalar como si aspirara la pierna izquierda la traigo hacia mi pecho exhalo y voy a dejar el talón bien conectado en el piso imagino que insuflo de aire todas las articulaciones de la vida inhalo expiro la otra pierna el hilo tomo aquí exhalo conecto talón al piso conecto pierna al piso inhalo exhalo inhalo exhalo inhalo exhalo inhalo exhalo cada vez aprovecho para deslizar el talón imagina el aire que pase por la pierna inhalo exhalo 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 dos más inhalo exhalo última vez inhalo posiblemente en casa están sintiendo ya unidos las plantas de los pies espero que sí bien y vamos a estirarnos un poquito tomando las puntas de los pies aquí la vez pasada quienes hicieron la clase les decía que pueden estirar pueden mantener las piernas flexionadas el día de hoy me gustaría que todos trabajáramos con las piernas flexionadas aunque podamos alcanzar nuestros pies por una razón estos estiramientos están pensados para soltar primero que nada soltar y destensar el tejido ligamentario tengones ligamentos si yo voy de un inicio a estirarlos eso me va a permitir estirarlos justamente pero no necesariamente soltar estas tensiones nuestros tendones por ejemplo se tensan cuando separamos sus puntos de inserción igual que los ligamentos porque son cortitos y al acercar sus puntos de inserción por ejemplo aquí si yo flexiono y esto hace que el palo se acerque hacia el punto de inserción de esta parte o mi estriotibial esto acerca hacia la ingestión eso va a relajar el tendón y al relajarse y trabajarlo un poquito relajado vamos a tener más posibilidad de estirarlo eventualmente más y con menos esfuerzo de un modo más eficiente entonces independientemente de que nos alcancemos estemos incluso forzándonos para llegar muy lejos vamos a dejar ese espíritu de lucha por un momento descansar que menos va a ayudar para eso y vamos a flexionar nuestras rodillas acercando talones hacia esquiones lo único súper importante para todos es bien paralel a las rodillas al cielo puntas de los pies al cielo las rodillas van alineadas con las caderas y el dedo medio alineado con rodillas y hay tensión y fíjense aquí inhalo y al exhalar descanso el peso de las piernas y eso aún va a ser más porque va a permitirnos que se relaje también el resto del tejido reglamentario en el toro bien muy suavecito cambio la puntura de mis manos tomo el pie derecho con la mano izquierda y elevo mantengo la pierna flexionada por más que pudiera extenderla y suavecito voy a hacer el circuito el brazo hacia adelante miro atrás y cierro la intención aquí es poco a poquito aligerar cualquier esfuerzo sobre esfuerzo y tensión que hubiera en el torso y en la articulación de la pierna con la cadera entonces aquí extiendo pero al mismo tiempo al regresar suelto estamos haciendo como por las liguitas extiendo y relajo extiendo y relajo tomo el piecito con la otra mano y descanso regreso a tomar ambas piernas recupere cambio tomo con la otra mano el pie y vamos a hacer circulitos hacia adelante recuerden que es la mano cruzada al pie que está la garganta relajen bien conecten su brazo con el torso y suavicen todo su torso y en cambio me extiendo aquí eso es posible que sus manos se hallan un poquito más lejos esto es parte de la relatación del tejido entonces si soltaron un poquito pueden tomar más lejos sus pies podemos extender un poco las piernas hacia el centro cuiden mucho que los pies queden paralelos que los talones no se metan bien y tomamos con mano de hecha piecito izquierdo vuelvo a elevar y desde aquí voy a abrir hacia atrás y voy a hacer círculos en la dirección opuesta bien dejo manita hacia el pie y desde ahí de ese muevo y desde ahí puedo extender limpiar y hacia el pie limpio extendiendo atrás en la medida que pueda no es necesario extenderla por completo alcanzo con mano derecha y bajo esta vez la pierna quizá ya se extendió va a extender un poco más aprovechen eso eso y vamos ahora hacia el otro lado tomamos con mano izquierda pie derecho alineo mi mano difícil es poco aquí en la cámara y voy hacia atrás inhalo exhalo al centro inhalo al ir atrás exhalo al centro inhalo exhalo una más inhalo exhalo alcanzo con la mano hacia el pie desenvuelvo alargo mi torso y quizá mi pierna pueda estirarse un poquito más bien suavecito paso el brazo al frente esta vez tomo con la mano izquierda el pie izquierdo y elevo y aquí puedo mantenerme flexionando la rodilla o ahora si extiende tomo pantorrilla extiendo hasta donde pueda y cruzo mi pierna voy a conectar canto externo con la hígado aquí hay varias posibilidades de la flexión puede ser que la rodilla le falte un poquito de espacio y no rote tanto en la cadera lo importante es que haya espacio en las tres articulaciones y que podamos rotarlas sin forzar si no es el caso podemos trabajar aquí o con la pierna en el muslo y vamos a traer piernita izquierda si la rodilla baja hacia el piso puedo buscar elevar mi pierna a una flor del otro descansa un momentito ahí sintiendo como es esta postura si es completa o la postura media o modificada sobre todo no forcen la intención es soltar la musculatura y el tejido ligamentario bien y para terminar vamos con el otro lado tomo mi pierna derecha inhalo mi levo puedo tener aquí toda ya friccionada la pierna o si ya con el trabajo la pierna se soltó un poquito más puedo extender tomo pantorrella inhalo inhalo exhalar traigo hacia la cabeza y desde ahí flexiono alargo columna coloco canto externo recuerden que si esto es muy fuerte para el resto de las articulaciones puedo colocar mi piecito paralelo al muslo y descansarlo ahí y ahí mismo simplemente flexionar la otra pierna si alcanzo a llegar aquí y mi rodiga baja puedo subir el talón derecho y hacer flor del otro si no dejo la pierna abajo y suavecito para terminar vamos a inhalar frotando nuestras manos mientras inhalamos retenemos el aire y mientras retenemos masajeamos de la costilla frotando hacia delante y exhalo suelto dejo una mano en frente de la otra y descanso ahí si podemos llevar nuestra atención a la zona que frotamos en nuestros riñones observando que sucede un lado y descanso y descanso y descanso dos más inhalo mientras froto manos inhalo todavía un poquito más quizás una vez más una vez más retengo y masajeo costillas hacia adelante exhalo y coloco marinas una sobre la otra ellos se sientan ahí en casa sus riñones esta zona que flotaron de su costilla flotante su camino hacia la vejiga quizás la zona de la espalda baja sus cadenas y el asiento el apoyo firme que tienen en el piso que les permite conectar con el esquio última vez inhalo aquí retengo exhalo coloco una mano sobre la otra observando como a poco a poco se va instalando la cama en ustedes que el cuerpo aunque esté en el piso caiga y desde ahí sienten el rebotito del centro de la tierra eleven su columna por este soporte que encuentran en el piso tapa de la cabeza hacia el centro hacia el cielo muy bien y extendemos piernas masajemos una vez más nuestros riñones y para soltar nuestras piernas masajeo parte lateral hacia abajo parte interna lateral interna hacia arriba parte externa hacia abajo parte interna hacia arriba y terminamos por hoy que tengan un excelente fin de semana y nos vemos muy pronto por acá gracias por su práctica y nos vemos